¡Oh! ¡Tenemos que salvar ese cangrejo! Podemos usar el jetpack, pero en realidad no tenemos que volar nosotros. Coloca el jetpack en el suelo y apunta al cangrejo. ¡Bien pensado, Katie! ¡Eso servirá! ¡Y activado! ¡Hola, Leo! ¿Qué estás viendo? Mira, Katie. ¿Quieres ver? Gracias, Leo. ¡Hola, Explorador Junior Kyle! ¿Cómo estás? ¡Hola, Leo! Estaba acampando en Islas Navidad y sucedió algo muy extraño. Millones de cangrejos aparecieron de la nada. ¿Millones de cangrejos? ¿Qué están haciendo? No tengo idea. Por eso te estoy llamando. Parece que van hacia alguna parte, pero no sé a dónde exactamente. Mira, te enviaré una foto. Son muchos cangrejos. ¿Puedo enviar la foto a mi computadora para buscar más información? Me parece genial, Katie. Te contactaré una vez que encuentre más cangrejos, Kyle. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Muy bien. Veamos qué planean los cangrejos en la Isla Navidad. Allí está. Parece que estos cangrejos se llaman cangrejos rojos de la Isla Navidad. Cangrejos rojos de la Isla Navidad. Así es. De acuerdo a las observaciones de Kyle, deben estar migrando. Los cangrejos rojos viven principalmente en el bosque, pero cada año, cuando la temporada de lluvia comienza, millones de ellos migran a la playa para aparearse. Antes de ir a casa, la hembra coloca sus huevos en el mar donde eclosionarán. Genial. Le diré a Kyle. Hola, Kyle. Hola, Leo. ¿Encontraste algo? Son cangrejos rojos de la Isla Navidad. Están migrando a la playa para tener a sus crías. Pero algunos de ellos van en otra dirección. ¿Y si se pierden? ¿Y si tienen que cruzar la calle para llegar a la playa? ¿Y si se lastiman? Eso sería horrible, Kyle. Vamos a ver cómo podemos ayudar a los cangrejos para que lleguen a salvo a la playa. ¡Guau! ¡Nunca había visto tantos cangrejos en un solo lugar! ¡Hola, chicos! ¡Me alegra que llegaran! ¡Hola, Kyle! Parece que Hero se asegura de que los cangrejos vayan en la dirección correcta. ¡Buen trabajo, Hero! ¿Qué más hacemos? Voy a bajar aquí. ¡Explorador Rocky! Hola, Exploradores Junior. Hay muchas cosas que pueden hacer para asegurar que los cangrejos lleguen a la playa de forma segura y cómoda. Es importante darle a los cangrejos agua para mantener sus cuerpos húmedos mientras viajan por la Tierra. Esto previene que ellos se sequen mientras estén expuestos a la luz solar. Podemos ayudar con eso. Y ya sé cómo podemos conseguir agua para ellos. Jetpack activado. ¡Bien pensado, Leo! Te ayudaré a encender el agua. ¿Lista cuando tú lo estés? ¡Listo! ¡Lo están disfrutando! Aquí tienen, cangrejos. Mucha agua para mantener sus cuerpos húmedos. ¿Qué más podemos hacer para ayudarlos? Miren, los cangrejos tienen que cruzar la calle para llegar a la playa. ¿No es peligroso? No te preocupes, Kyle. Hay un paso subterráneo especialmente construido para darles a los cangrejos un camino seguro para ir a la playa. También se colocaron barricadas para redireccionar a los cangrejos hacia ese paso. ¡Pero hay un agujero en la barricada! ¡Oh, no! Algunos cangrejos pasan por ahí. ¡Van directo a la calle! Yo lo arreglaré, Exploradores Junior. Gracias, Explorador Rocky. Regresemos a los cangrejos al camino seguro. ¡Con cuidado! ¡Eso es! Sujétense al boomerang. Ok. Ya pueden soltarse. ¿Son todos? ¡Oh, oh! ¡No todos! ¡Oh! ¡Tenemos que salvar ese cangrejo! Podemos usar el jetpack. Pero en realidad no tenemos que volar nosotros. ¿Qué quieres decir, Katie? Coloca el jetpack en el suelo y apunta al cangrejo. Voy a configurar los controles del jetpack en mi tableta. De esta forma, el jetpack se activará sin ponernos a nosotros en peligro. ¡Bien pensado, Katie! ¡Eso servirá! ¡Y activado! ¡Genial! ¡Lo hiciste, Katie! ¡Buen trabajo, Exploradores Junior! Eso fue pensar rápido. La barrera ya está lista. Ningún cangrejo se escapará a la calle. ¡Sí! ¡Qué bueno escucharlo, Explorador Rocky! ¡Vamos, chicos! ¡Puedo escuchar las olas desde aquí! ¡Aquí estamos! ¡Los cangrejos llegaron a salvo! ¡Guau! ¡Hay muchos de ellos! De ahora en adelante excavarán agujeros y comenzarán a tener crías. Alrededor de un mes, los bebés cangrejos saldrán del mar para ir a su nuevo hogar. Será un espectáculo magnífico como este. Voy a regresar para ver a las crías de cangrejo migrar. ¡Nosotros también! ¡Misión cumplida! Me alegra que ayudáramos a los cangrejos rojos de la isla Navidad a llegar a la playa. Katie, ¿dónde estás? Katie, ¿dónde te estás escondiendo? ¡Guau, Hero! Katie es muy buena escondiéndose. Tal vez podamos encontrar la manera de escuchar dónde está. ¡Viene de la casa del árbol! ¡Eso es trampa, Leo! ¡Lo siento! No lo haré de nuevo. Ve a esconderte a otra parte. Bien, pero sin trampa esta vez. Leo, ¿estás haciendo trampa de nuevo? ¡No! Ese es mi reloj el que suena. Alguien está llamando. Hola, Explorador Junior Kyle. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Necesito un consejo sobre Parker, mi araña mascota. Se ve un poco triste y no ha estado muy activa últimamente. Aquí está. Le tomé una foto. ¡Guau! Es una araña genial, Kyle. ¿No crees que Parker está extrañando su hogar en la selva? ¡Sí! ¡Eso es! Quizás debería liberarlo en la naturaleza donde pertenece. ¡Buena idea! Eso debería animarlo. Gracias, Leo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¿Una araña? ¿De qué tipo? ¿Me envías la foto de Parker a la computadora? Quiero saber qué tipo de araña es. Sí, te enviaré la foto. ¿Encontraste algo sobre Parker? Parece que Parker es una araña de lomo rojo. ¡Ay! Nunca había escuchado de esa especie. Los machos son más marrones con marcas blancas, pero las hembras tienen un cuerpo negro con rayas rojas en su espalda, lo que significa... Parker en realidad es una hembra. Así es. Vamos a rastrear su localizador para encontrarlo y avisarle. Parece un buen plan, Katie. Vamos a advertirle a Kyle sobre su araña mascota. Y por sobre todo, extrañaré nuestras charlas. Eres bueno escuchando. Oh, hola, Hero. Estás a tiempo para despedirte de Parker. Kyle, para. Parker es una araña hembra de lomo rojo venenosa. No la puedes liberar en cualquier parte. ¿Qué? ¿He tenido una araña venenosa de mascota todo el tiempo? ¡Qué genial! Espera un momento. ¿Cómo que hembra? Parker es hembra. ¿Eres venenosa y una chica? Hay mucho de ti que no sé. La mordida de Parker es peligrosa, Kyle. Debemos asegurarnos que sea liberada en un área segura. ¡Qué buen lugar! A Parker le gustará vivir aquí. Pero para estar seguros, veamos que no haya nadie alrededor. No veo a nadie. ¡Explorador Robbie! Hola, Exploradores Junior. ¿Qué hacen en esta parte del bosque? Estamos buscando un lugar seguro para liberar a Parker, la araña mascota de Kyle. Es una super araña de lomo rojo venenosa. Bien, si ella es un lomo rojo, conozco el lugar perfecto para liberarla. Aunque los lomos rojos puedan encontrarse cerca o dentro de las casas de las personas, también se encuentran en hábitats secos como el desierto. Los desiertos están desiertos. Hay pocas personas allí. Es así. Y el desierto Simpson es tan desierto como la palabra. ¿Escuchaste, Parker? Te encontramos un nuevo hogar. ¡No! ¡Parker escapó! ¡No está en su frasco! No te preocupes, Kyle. Parker no debió ir lejos. Separémonos para encontrarla. Buena idea, Leo. Pero recuerden ser muy cuidadosos, Exploradores Junior. Parker, ¿dónde estás? ¿Ah? ¿Por qué ladras, Hero? ¿Hay algo en mi boomerang? No veo. Oh, qué tonto. No hay nada allí, Hero. Explorador Rocky, necesito que se quede muy quieto. ¿Y eso por qué, Leo? Parker está en su sombrero. Intentaré atraparla. Casi. ¡Ay! ¡Saltó! ¿A dónde fue? No la veo en ninguna parte. Estoy seguro de que está por aquí cerca. Solo debemos expandir nuestra búsqueda. Hero nos puede ayudar. Buena idea, chicos. Veamos si podemos encontrarla. ¿Qué sucede? No podemos ver nada. Hmm. Parece que algo está cubriendo la cámara. Debemos quitarlo. Hero, ¿puedes hacer que vuelva con nosotros? ¿Qué pasa? ¡Miren, chicos! ¡Es Parker! ¡Parker es quien cubre la cámara! Cambio de planes, Hero. Llévala hasta el frasco de Parker. Un poco más. ¡Bienvenida, Parker! ¡Sí! ¡La encontramos! Extrañaré ver el atardecer contigo a mi lado. Pero sé que disfrutarás los hermosos atardeceres más en tu nuevo hogar aquí en la naturaleza. Las despedidas son difíciles. Estamos listos, Explorador Rocky. Sé libre, Parker. ¡Adiós, Parker! Es lo mejor que puedes hacer, Kyle. Ella será más feliz en la naturaleza. ¡Adiós, mi querida amiga! Misión cumplida. ¡Hola, Explorador Kai! ¿Qué sucede? ¡Hola, Leo! No creerás lo que encontré en la playa. Una enorme pata de cangrejo. Es más grande que yo. Miren, le tomé una foto. ¡Wow! Una enorme pata de cangrejo. ¿Qué está haciendo en la playa? Puedo enviar la foto a la computadora para buscar más información. ¡Aquí está! Parece que la pata gigante pertenece al cangrejo araña japonés. El cangrejo araña japonés es uno de los más grandes del mundo. Su cuerpo es del tamaño de un balón de básquet y tiene las patas más largas que todos los demás cangrejos. De pinza a pinza mide casi tres metros. Es el doble de tu tamaño, Leo. ¡Wow! También dice que el cangrejo araña japonés puede vivir hasta 100 años. ¡Wow! Es increíble. ¿Escuchaste eso, Kai? La pata que encontraste pertenece al cangrejo araña japonés. ¿Araña? Espero que no parezca uno. No me agradan mucho los bichos. Espero que el cangrejo esté bien. Yo también, Katie. Debemos encontrarlo y asegurarnos de que esté bien. Sería una pinzada ignorar la situación. ¡Vamos! Encontraremos al cangrejo. Bien. Nos vemos pronto. Cambio y fuera. ¡Cambio y fuera! Muchas gracias por venir. Esa es la pata más grande que he visto. ¿Dónde la encontraste, Kai? Justo allí, por las rocas. ¡Oh! ¡Con cuidado, Kai! ¿Ah? ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Ah! ¿Leo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás bien, Leo? Estoy bien. ¡Ups! ¿Te golpeé con la pata? Lo siento. No estaba viendo. No te preocupes, Kai. Pero tienes que tener cuidado con eso. Aquí dice que el cangrejo araña japonés vive en el fondo del océano, en las aguas profundas. La pata debió haber llegado a la orilla. ¿Qué estamos esperando? Vayamos por nuestros implementos de buceo y entremos al agua a buscarla. ¡Cangrejo araña japonés! ¿Dónde estás? ¡Tenemos tu pata! No creo que eso funcione, Kai. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Ah, chicos. Creo que él nos encontró. ¡Es grande! Miren, le falta una pata. Este debe ser el cangrejo que estamos buscando. Me pregunto si podemos colocarle la pata de nuevo. No te preocupes, cangrejo araña. Estamos tratando de devolverte tu pata para que las tengas todas de nuevo. ¿Estás segura de que así funciona esto, Liu? Calza perfecto. Eso no luce nada perfecto para mí. Pero el cangrejo no puede caminar sin una pata. Si tan solo pudiéramos hacerle una nueva. Buena idea, Katie. Podemos hacer eso. No puedo creer que no lo hayamos pensado antes. Podemos hacerle una pata nueva. Podemos hacerle otra mucho más fuerte. Podemos hacer que se mueva más rápido. Y que lance rayos láser. Quedará increíble. Vamos. ¡GENIAL! Lo hicimos. La nueva pata mecánica está lista para usarse. ¡Buen trabajo, chicos! Ya quiero que el cangrejo se la pruebe. ¡Vamos! ¿Lio? ¿A dónde fue? No de nuevo. No te preocupes. Te hicimos una pata nueva esta vez. ¡Te quedó perfecta! Creo que deberíamos dejar de usar la palabra perfecto todo el tiempo. No lo entiendo. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué tal si usamos algo para atar la pata al cangrejo? Busquemos algo que podamos utilizar. Que no sean algas. ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! Siento haberte asustado, Lio. ¿Qué están haciendo en las profundidades del océano? Encontramos un cangrejo araña japonés sin una pata. Así que le hicimos otra mecánica. Pero no calza. ¡Wow! ¡Qué invento tan increíble! ¡Buen trabajo, pequeños exploradores! Pero no hay de qué preocuparse. Es normal que los cangrejos araña japoneses pierdan su pata. Por suerte, pueden sobrevivir sin una pata. O dos. Incluso tres. Como otros cangrejos, cuando el araña japonés es muy grande para su balba, pierde sus patas para que crezca otra balba. Esto se conoce como muda. Y a veces, a los cangrejos araña japoneses les crecen nuevas patas cuando mudan. Así que el cangrejo estará bien sin la pata mecánica. Me alegra que esté bien después de todo. Ten cuidado, Hero. No queremos que el cangrejo pierda más patas. Creo que le agrada a Hero. ¿Me puedo quedar con la pata mecánica, Kai? Tengo una idea. Claro, Katie. Sería una pinzada de mi parte quedármela. Sigan así, amigos. Casi terminamos. ¡Uy! Vengan a ver esto. ¿Qué es eso? Averiguémoslo. Te acabo de enviar la foto, Katie. La tengo. Ahora veamos. ¡Oh! Es un escorpión amarillo brasileño. Como las arañas, los escorpiones son parte del grupo arácnido. Los arácnidos suelen tener dos segmentos de cuerpo, ocho patas y no tienen alas ni antenas. El escorpión amarillo brasileño tiene patas de color amarillo. ¡Cuidado con sus picaduras! Pueden causar un gran daño. Los escorpiones tienen un aguijón venenoso al final de su cola. Lo usan para protegerse y atrapar comida. Los escorpiones son carnívoros y comen insectos, como las cucarachas. No es seguro dejar al escorpión aquí. Debemos llevarlo a una zona desierta. Algún lugar muy lejos de todo. Buena idea, Leo. Déjame ayudar. ¡Feio! ¡No! El escorpión es venenoso. ¿Recuerdas? Es muy peligroso que lo tomes con tus manos. ¡Listo! Buena trampa, Leo. Gracias, Peyo. Ahora solo falta una carnada. ¿Qué podemos usar? Yo sé qué usar. Un bocadillo para el escorpión. ¿Es esa una cucaracha de verdad? No, es solo un juguete. También tengo un gecko de goma y una serpiente de goma en mi bolso. ¿Quieren verlos? Quizá luego, Peyo. Primero bajemos al escorpión. Okidoki. Aquí tienes. Perfecto. Espero funcione. Ven por tu bocadillo, pequeño escorpión. Eso. Así. Un poco más. ¡Te tengo! ¡Sí! Ahora solo falta encontrar un frasco para ponerlo. Eity Hero y yo iremos a buscar uno. Peyo, ¿puedes quedarte aquí con Pico para vigilar al escorpión? Asegúrense de que no escape. Cuenta con nosotros, Leo. Genial. Volveremos pronto. No hay prisa. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Está muy callado. Hola. ¿Sigues ahí dentro? ¿Necesitas tomar aire? Hola, joven explorador. Explorador Rocky. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando un escorpión. Esta mañana vi uno en el campamento y traté de atraparlo. Pero el astuto amiguito se escapó. Estuve buscando durante todo el día. Oh, ¿hablas de este? ¿Ah? Un momento. ¿Dónde está el escorpión amarillo? Lo atrapamos. Pero yo no veo nada, Peyo. Qué extraño. ¿A dónde habrá ido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Explorador Rocky. Ah, con que ahí estás, amiguito. Por fin te atrapé. ¿Estás bien? Te picó. No puede ser. No puede ser. No debí levantar la cesta. Está herido y todo es mi culpa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué sucede? Explorador Rocky. Explorador Rocky. Hola, jóvenes exploradores. Ah, perfecto. ¿Puedes darme ese frasco, Lio? Claro, Explorador Rocky. Pero, ¿qué sucede? ¡Ah! ¡El escorpión! Sí. Y picó al Explorador Rocky en la pierna. Todo fue muy rápido cuando me di cuenta. Ya estaba en su pierna y lo picó. No, no puede ser. Lo siento mucho, Explorador Rocky. ¡Ah! No entres en pánico, Peyo. Tienes que arreglar esto. Está bien, Peyo. Todo está bien. Pero, Explorador Rocky es un... Escorpión Amarillo Brasileño. Lo sé. Muchas picaduras de escorpión son dolorosas, pero no fatales. Sin embargo, el escorpión amarillo brasileño es considerado el escorpión más peligroso en América del Sur, ya que su veneno es extremadamente tóxico y es muy peligroso para los niños pequeños. Tenemos que reubicar al escorpión. Me encargaré de esto. No, Explorador Rocky. Déjanos hacerlo. Te prometo que tendremos mucho cuidado. Tienes que ir al hospital. Bueno, está bien. Explorador Rocky a cuartel general. Solicito evacuación en helicóptero. ¡Pronto! Tengo que seguir mezclando. Solo un poco más. Peyo, ¿qué estás haciendo? Hago una pasta con hierbas medicinales de mi bolso. Le ayudaré al Explorador con su picadura. ¡Lista! Esto le calmará el dolor, Explorador Rocky. Gracias, Peyo. Y no te preocupes. Yo estaré bien. ¡Ah! Justo a tiempo. Por favor, tengan mucho cuidado, jóvenes exploradores. Nos vemos luego. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Cuídate! ¡Lo siento mucho! No te sientas mal, Peyo. Él es el Explorador Rocky. Estará bien. Ahora, tenemos que sacar a este escorpión de aquí. ¡Hagámoslo, exploradores! ¿Puedes tenerlo por mí, Peyo? Claro, Leo. Puedes contar conmigo. Esta vez te lo aseguro. Muy bien. ¡Vámonos! Este lugar parece desierto. No hay carpas alrededor. Debería ser seguro soltar el escorpión aquí. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Déjamelo a mí. ¿Puedes darme el frasco, Peyo? Aquí tienes. Jetpack activado. Por favor, ten cuidado, Leo. ¡No te acerques mucho al escorpión! ¡De acuerdo! Eres libre, amiguito. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Es un aterrador monstruo chupasangre! Sé que no existen los vampiros, ni los monstruos chupasangre. Sí, tal vez tengas razón, Katie. O tal vez no. ¿Estás segura de que no existen los vampiros, Katie? Estoy muy segura, Peyo. Muy bien. Basta de historias espeluznantes por hoy. Es hora de ir a la cama. Buenas noches, Peyo. Sí. Buenas noches, Peyo. Ok. Hasta mañana. ¡Vampiro! ¡Miren! Los vampiros disfrazados de murciélagos eran solo una historia, Peyo. ¡Lio! Creo que el bebé murciélago está herido. Ay, no. Averiguemos cómo ayudarlo. Te acabo de enviar una foto del bebé murciélago, Katie. Estoy en eso. Veamos. Es un murciélago vampiro bebé. Los murciélagos vampiros son animales nocturnos. Es decir, que duermen durante el día y están activos en la noche. Duermen boca abajo, en lugares oscuros como cuevas. Los murciélagos vampiros se alimentan de la sangre de otros animales. Ellos cazan con gran sigilo y pueden darse un festín con un animal dormido sin despertarlo. Así que es un monstruo chupasangre. No, Peyo. No sacan suficiente sangre como para dañar a los animales. Y como los murciélagos vampiros son mamíferos, sus bebés beben leche, no sangre. Sin embargo, sus mordidas pueden causar infecciones y enfermedades desagradables. Así que aún debemos tener cuidado con ellos. Ok. Me alegro de que no sea un monstruo. ¿Qué debemos hacer con él? Tenemos que encontrar su casa y llevarlo con su familia. Entendido. Veré si hay cuevas en los alrededores. Genial. Encontré la localización de algunas cuevas. Vamos a verlas. Muy bien. A las cuevas de murciélagos. Hay una cueva justo ahí. Ah, parece vacía. Hola. 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 ¡Wow! ¿Quién es? No tengan miedo, Exploradores Junior. Soy yo. Explorador Rocky. ¿Qué haces en la cueva, Explorador Rocky? Estaba pasando aquí la noche. ¿Por qué tienes un murciélago vampiro bebé en tus manos? Lo encontramos atascado en mi tienda esta mañana. Está herido y tratamos de encontrar su hogar. Oh. Hablando de encontrar cosas, los murciélagos vampiros usan la ecolocalización para volar en la oscuridad. Producen un sonido agudo que está más allá del alcance del oído humano. Estas ondas sonoras golpean objetos y se produce un eco que vuelve a la oreja de los murciélagos. Estos murciélagos escuchan los ecos para averiguar dónde está el objeto y su tamaño y forma. Pueden detectar objetos tan delgados como el cabello humano en absoluta oscuridad. ¡Wow! Los murciélagos pueden ver usando el sonido. Eso es genial. ¿Viste algún murciélago en la cueva, Explorador Rocky? Lo siento, Exploradores Junior. Me temo que no hay murciélagos en esta cueva. Está bien. Seguiremos buscando. Ese es el espíritu. ¿De acuerdo? Debo controlar algunas aves en el bosque. Nos vemos luego, Exploradores Junior. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Nos vemos! ¿A dónde vamos ahora, Katie? Hay otra cueva en esa dirección. ¡Genial! ¡Todos! ¡Al ornitorrinco! Espera, Leo. Creo que deberíamos apagar las luces para no asustar a los murciélagos cuando los encontremos. Pero, ¿cómo veremos en la oscuridad? Sí, eso no parece muy seguro. No se preocupen. Aún podremos ver. ¿Cómo? Utilizando ecolocalización. Como los murciélagos. Solo voy a configurar al ornitorrinco para enviar y recibir ondas sonoras. Y ya. Todo listo. ¡Wow! Buen trabajo, Katie. Ahora, busquemos a la familia del bebé murciélago. ¿Qué sucede, Hero? ¡Leo! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué vamos a hacer ahora? Parece que no podemos conducir más adentro. Yo sé qué hacer. Ornitorrinco activado. ¡Oh, claro! ¡Gran idea! ¡Adelante! ¡Oh, no! Sin las luces está muy oscuro para ver. ¿A dónde debería ir? Déjame revisar el tablero. Tienes que pivotear 45 grados. ¿Ah? ¿Pivotear? ¿Qué es eso? Solo gira a la derecha. ¡Ahora! ¡Wow! ¿Por qué no solo dijiste eso? Ahora, cambio de rumbo 22 grados a la izquierda. ¿Ah? ¿22 qué? ¡Gira a la izquierda! ¿Ahora? ¡Sí, ahora! El tablero muestra que los murciélagos están más adelante. Debemos ir por este camino. ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡Se está haciendo muy estrecho! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¿Izquierda? ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Inclínate a la derecha! ¡Inclínate a la izquierda! ¡Lio! ¡Tienes que poner el jeep de costado! ¡Sujétense todos! ¡No quiero! ¡Lio, detente! ¡Ya llegamos! ¿A dónde? ¡Roca! ¡Cuidado, Leo! ¡Oops! ¡Oh, no! ¡Despertamos a los murciélagos! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Es la mamá murciélago! ¡Adiós, murciélagos! El murciélago bebé volvió con su familia. ¡Deprisa! ¡Salgamos de aquí! ¡Lio, mira! ¡Hay algo de luz por ahí! ¡Debe ser una salida! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¿Ya salimos de la cueva? ¡Eso fue rápido! ¡Oh, vaya! Deberíamos haber entrado por este lado. ¿Las ves, Leo? No. Espero que Farah esté bien. Yo también. Quería que viniéramos de inmediato. ¿Escuchaste algo? ¡Lio, Katie! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Fara! ¡Fara! ¡Oh! ¡Algas! ¿Dónde estará mi cuaderno? ¡Ah! ¡Aquí está! Recibimos tu mensaje de una fuerte pelea bajo el agua. ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Estoy bien, pero es caótico. ¡Aún están peleando! ¡Detengámoslos! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Apenas pude escapar! ¿Quiénes o qué cosas están peleando? ¿Es un tiburón? ¿Un calamar gigante? ¿Un tiburón peleando con un calamar gigante? ¡Es peor! ¡No puedo ni siquiera mencionarles qué son! ¡Oh! Descubramos con exactitud a que nos enfrentaremos, pero desde una sana distancia. Hero, ¿podemos usar tu cámara? Buena idea, Lio. La controlaré con mi tablet. Bien, veamos qué es lo que tenemos. No veo nada. Un poco más a la izquierda. Intenta hacia la derecha. ¡Allí! ¡Allí están! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ve más cerca! Acercándome. ¿Ah? ¿Camarones? ¡Camarones enojados peleando! ¿Eso es todo? Pensé que eran más grandes. ¿Qué son exactamente? Averigüémoslo. No son camarones comunes. El camarón mantis payaso es un tipo de crustáceo. Eso quiere decir que tiene valvas muy duras. ¿Son peligrosos? Farrah tiene razón. Farrah tiene razón. Pueden que sean pequeños, pero los camarones mantis pueden ser agresivos. Están equipados con sus propias armas especiales. Hay dos tipos de mantis. Los destructores y los lanceros. Los destructores tienen pinzas delanteras que parecen martillos. Y con su fuerte golpe pueden destrozar cosas. Los lanceros tienen puntas filosas al final de sus pinzas que lucen como arpones y las usan para perforar cosas. ¿Los camarones mantis payaso son destructores o lanceros? ¡Oh, no! ¡Ahí van de nuevo! ¡Eso fue rápido! Si bajamos la velocidad del video, podemos ver que son los camarones mantis payaso. ¡Destructores! ¡No, no, no! De acuerdo con mi cuaderno capítulo 4, página 2, los animales no deberían pelearse. Tranquila, Farrah. Detendremos la pelea. ¡Oh, no! ¡La cámara! Está bien, Hero. La recuperaré para ti. ¡Ah! ¡No puedo ver nada! ¡La cámara no responde! Convirtamos al hornito rinco en un camarón mantis gigante. Cuando los otros camarones mantis vean cuán grande es, de seguro se asustarán tanto que olvidarán su pelea. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¿Qué tal si el camarón mantis rompe algo? No te preocupes, Farrah. Creo que el hornito rinco puede con algunos pocos camarones mantis. Bien, chicas. Convirtamos al hornito rinco en un monstruo camarón mantis indestructible. ¿Lista, Farrah? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Funciona! ¡Tenemos su atención! ¡Buen trabajo, Farrah! ¡Vamos a acercarnos! ¡Muy bien, Leo! ¡Camarones! ¡No peleen! ¿Ah? ¿Por qué vienen hacia nosotros? ¡Bien! ¡Ahora están trabajando en equipo! ¡Así es! ¡Vayan a casa! ¡No más violencia para ustedes dos! ¡Sí! Logramos que los camarones dejaran de pelear y ahora trabajan juntos. ¡Bien por ellos! ¡Pero no para nosotros! ¡Miren! ¡Hora de salir de aquí! ¡Sujétate fuerte, Farrah! Salimos con vida. Nunca subestimaré a un camarón de nuevo. ¿Estás bien, Farrah? ¡Ups! ¡Digo, estoy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, Hero! ¡Juguemos con la pelota! ¡Traje la merienda! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Ah! ¿De nuevo? ¡Atrápala! ¡Están deliciosos, Farrah! ¡Heroe! ¡Ah! 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 ¡Algo le pasa! ¡Au! ¿Qué pasa, Hero? ¿Dónde está tu pelota? ¿Esa es la pelota de Hero? Parece... ¡Ew! ¡Huele un poco diferente! Esa no es su pelota Te mandé una foto, Katie Ve si hay más información de esa pelota olorosa Ya estoy en eso Justo como sospechaba La pelota es una bola de estiércol ¿Una bola de estiércol? Las bolas de estiércol son hechas por los escarabajos peloteros Estos escarabajos juntan estiércol formando una bola y llevándola a sus nidos ¿Qué? ¿Por qué harían algo así? Bueno, las bolas de estiércol que hacen son utilizadas por las hembras de los escarabajos peloteros para poner huevos o como alimento ¿Comida? ¡Asco! El estiércol es importante para estos escarabajos Pero no todos los escarabajos peloteros hacen bolas de estiércol Hay tres tipos diferentes Los rodadores, tunelizadores y moradores Los rodadores hacen una bola con el estiércol Mientras los tunelizadores lo entierran cavando debajo de ellos Los moradores viven en el estiércol Así que esto pertenece a un escarabajo pelotero rodador Probablemente confundió su bola con la pelota de Hero y se la llevó Tranquilo Hero, te buscaremos una nueva Tú quieres tu antigua pelota, ¿verdad? Creo que no hay nada que hacer Tenemos que ayudarlo a encontrar su vieja pelota Creo que encontró algo Sí, el olor a estiércol por todos lados ¡Hey! ¡No tan rápido, chicos! ¡Ese es mi fertilizante! Tranquila, Pharah Conseguiremos más Creo que el olor es demasiado fuerte para Hero Está bien, Hero Encontraremos otra forma de encontrar tu pelota ¿Pero cómo? Hay muchos escarabajos ¿Cómo vamos a encontrar la pelota de Hero? Parece que es momento para una búsqueda a la antigua Vamos a dividirnos Hero y yo iremos por allá Y Pharah y yo iremos por allá Muy bien, chicas Encontremos la pelota de Hero No intentará subir eso, ¿verdad? Escarabajo tonto Puedes pasar alrededor, ¿sabes? Espérate, ayudaré Si continúas caminando al revés Seguirás chocando con todo ¿Ni siquiera sabes a dónde vas? Ellos sí que saben Los escarabajos peloteros son muy buenos con las direcciones ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! Estos escarabajos tienen una forma especial de navegación Está bien si primero caminan de espalda No necesitan mirar a su alrededor Porque no navegan usando puntos de referencia En cambio, navegan usando el sol durante el día Y por la noche, usan las estrellas en el cielo Como solían hacer los marineros en el pasado Ajá Tengo que ir por allá Nos vemos luego, Exploradores Junior ¡Adiós, Explorador Rocky! No No Solo una bola de círculo ¿Una estrella? ¡Ahí está! ¡Hero! ¡Por allá! Esta no es tu pelota, amiguito ¡Es de Hero! ¿La devuelves, por favor? ¡Oh, no! ¡La pelota! ¡Uy! También el escarabajo ¡Hero! ¡Va directo a ese acantilado! ¡Jetpack activado! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Allá vamos! ¡Por acá! ¡Genial! ¡Estamos todos! Exploradores Junior ¡Al rescate! ¡No está funcionando! Yo atraparé al escarabajo ¡Voy atrás de ti! ¡Leo! ¡Se va por el acantilado! ¡Lo tengo! ¡Esa fue una atrapada muy corta! ¡Gran atrapada, Farrah! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por tomar mi ruta rápida, pequeño escarabajo! ¡Has llegado a tu destino! ¡Por favor, salga por la derecha! ¡Tranquilo! ¡No te dejaremos ir sin nada! ¡Toma tu bola de estiércol! ¡Ahora el escarabajo pelotero tiene su bola de estiércol! ¡Y Hero recuperó su pelota! ¡Fue el trabajo, exploradoras! ¡Ups! ¡Mejor lavamos esa pelota! ¡Misión cumplida! ¿Qué soy? ¡Fácil! ¡Una gallina! ¡Siguiente! ¡Un tigre! ¿Un ratón? ¿Un Hero? ¡Perdiste! ¡Era un perro! ¡Un perro! ¡Ay! ¿Cómo no adiviné eso? ¡Ah! ¡Hola, exploradora Farah! ¿Qué harás hoy? ¡Hola, Leo! Estoy haciendo una lista para mi manual de exploradores junior y necesito tu ayuda. ¡Claro que te ayudaré! ¿De qué es la lista? ¿Has escuchado alguna vez del pulpo imitador? ¿Un pulpo imitador? ¡Aquí hay una foto de él! Parece un pulpo común y corriente. Pero puede camuflarse para parecer otro animal diferente. Es muy difícil de encontrar. Necesito tu ayuda para encontrarlo. Cuenta con nosotros. Iremos enseguida. ¡Perfecto! ¡Los veo pronto! ¡Cambio y fuera! El pulpo imitador se encuentra en aguas poco profundas y turbias de la región del Indo-Pacífico. En su forma original es de color marrón claro. Pero el pulpo imitador es un maestro del camuflaje. Puede cambiar su aspecto y comportamiento para parecerse a otros animales. ¡Guau! Espero que podamos ver sus transformaciones. Solo si podemos encontrarlo primero. ¡Fara a lío! ¡Cambio! ¿Me escuchas? Fuerte y claro. ¡Genial! Cuando encuentres el pulpo imitador, dime todo lo que imita. Lo anotaré en mi manual. Entendido, Farah. Chicos, recuerden que el pulpo imitador puede ser cualquier cosa. Así que mantengan los ojos bien abiertos. Tranquila, no me engañará. Ajá. Apuesto a que este es un pulpo imitador imitando una... ¿Una anémona? ¡Oh! ¡Eso fue rápido! ¡Anémona! Las anémonas son criaturas marinas que parecen flores y están relacionadas con los corales. Eso no es un pulpo imitador, Lio. Es una anémona verdadera. Ups, tienes razón, Katie. Lo siento, Farah. Falsa alarma. Ese no era un pulpo imitador camuflado de anémona. ¿No lo es? Está bien. Una anémona, no. Vamos a buscar en otro lado. El pulpo imitador podría ser cualquier cosa. Me pregunto si... ¿Qué estás haciendo, Katie? Listo. Acabo de instalar el escáner de mi computadora. Podemos identificar animales y plantas ahora. Ah, aquí dice que el coral es humano. ¿Hay algún error en el programa? Hola, Exploradores Juniors. Ah, Explorador Rocky. Explorador Rocky. ¿Qué haces aquí, Explorador Rocky? Estaba practicando mi camuflaje, fingiendo ser un coral bajo el mar. ¿Qué están haciendo aquí, Exploradores? Estamos tratando de averiguar qué criaturas imita el pulpo imitador. Ah, el maestro del camuflaje. Aunque el pulpo imitador no es venenoso, es capaz de imitar a otras criaturas que sí son muy venenosas. De este modo, el pulpo engaña a los demás, haciéndoles creer que es venenoso y se protege del peligro. Entonces, debemos buscar criaturas venenosas. Gracias, Explorador Rocky. ¿Explorador Rocky? ¿A dónde fue? Su camuflaje funcionó. Pero ahora tenemos que encontrar al pulpo imitador. ¿Qué es eso, Hero? Está en marcha de nuevo. Ahora está imitando a una medusa. Medusa. Ahora es un... ¡Oh! Un lenguado bandeado. ¿Un lenguado bandeado? Es una mantarraya. ¡Un lenguado! Una raya. Lenguado... Medusa. Raya, medusa... Espera, ¿qué? Eso no tiene sentido. ¿Qué es? Un pavo. Es un pavo. ¿Qué? Creo que es un pavo. Los pavos no viven en el océano, Leo. ¿Un pavo marino especial? ¿Ah? Ahora está caminando. ¿Y qué si es un pato? Los patos tampoco viven en el océano. Estoy de acuerdo. Es obvio que no es un pato. ¡Para! Estás aquí. Tenía que ver esto por mí misma. Además, mi manual se estaba poniendo bastante confuso. Ups. Lo siento. Todavía pienso que es un pavo. No. A mí me parece un hongo submarino. ¿Un pollo frito? ¿Y si imitar a algas marinas? Una bola de pelo submarino. Obviamente es un... Esperen. ¿A dónde se fue el pulpo? Se acaba de disfrazar de nuevo. ¿Podría ser esa roca? Utilizaré mi escáner. Eso es una roca. Eso también es una roca. Sigue siendo roca. ¿O esa alga? ¿El suelo marino? Podría ser cualquier cosa. Puedes hacerlo, Pello. Solo un poco más. La tengo. Ahora a bajar de aquí. ¿Sabes, Pico? Algunas de estas enredaderas se ven un poco graciosas. ¿Ves? Esta casi parece una... ¡Serpiente! Y es una grande. Tengo que bajar. Hola, habla Lio. ¿Ah? ¿Eres tú, Pico? ¿Dónde está Pello? ¿Qué sucede, Lio? No estoy seguro, Katie. Es Pico. ¿Pico? Espera. ¿Escuchas eso? Parece que alguien está hablando. No puedo bajar. ¿Ah? Creo que algo anda mal. Envíame el video, Lio. Veré si puedo aislar la voz y amplificar el volumen. Claro, Katie. Y... ¡Listo! Pico, diles que estoy atrapado en un árbol y hay una serpiente verde enorme justo frente a mí. No puedo bajar. Uh-oh. Si acercamos la imagen y la aclaramos... ¡Pello! Serpiente verde. Serpiente verde. Hmm. No son tan grandes. ¿Podemos ver el video otra vez? Algunas enredaderas se ven un poco graciosas. Solo debo hacer un escaneo rápido. ¡Una anaconda verde! ¡Oh, no! Pello está atrapado en un árbol con una anaconda. Tenemos que bajarlo rápido. Podemos buscar más información sobre el animal en el camino. Déjame ver. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo. Las anacondas son constrictoras. Se enrollan alrededor de su presa y la exprimen. Con sus mandíbulas elásticas, las anacondas abren grande sus bocas para tragar a su presa entera. Una vez que han comido mucho, pueden pasar semanas o meses sin comer. ¡Ah, vaya! ¡Hay que darnos prisa! ¡Miren! ¡Es el bolso de Pello! ¡Pico! ¿Dónde está Pello? ¿Se encuentra bien? ¡Por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Sí! No te preocupes, Pello. ¡Te bajaremos! ¡Jetpack activado! Aquí tienes, Pello. Gracias, Liu. Ahora sujétate de nosotros. ¡Oh, no! ¡Olvídense de mí! Lleven esto a un lugar seguro. No debemos dejar que nada le pase a la flor. ¡Oh, no! No te preocupes, Pello. Yo iré por ella. Y yo buscaré una forma de bajarte. Ningún explorador se queda atrás. ¿Ah? ¡Oh! Eso fue fácil. ¿A dónde va? ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡No! ¡No el bolso! Ahora nunca recuperaremos la flor. Espera, Pello. Vamos a bajarte primero. ¡Oh! ¡Pico! ¡No! ¡Te harás daño! ¡No, Hero! ¡Hero! La anaconda es más fuerte que ellos. Katie, ayúdame a agarrar su cola. ¡Deténganse! ¡Esplorador Rocky! ¡Aléjense de la cola! Lo que van a hacer es muy peligroso. Meterse con una anaconda es algo muy peligroso. Ellas son grandes y fuertes. Pero por lo general, solo atacan humanos cuando se sienten amenazadas. Si te metes con su cola, podría verlo como una amenaza. Las anacondas verdes tal vez se mueven lento en tierra, pero son geniales en el agua. Son nadadoras rápidas. Y como sus ojos y narices están encima de la cabeza, pueden ver y respirar, incluso cuando todo su cuerpo está bajo el agua. ¿Qué haremos, Explorador Rocky? Debo recuperar mi bolso. No te preocupes, Peyo. Yo me encargaré de esto. Déjenselo a los expertos, niños. ¿Qué es lo que va a hacer? No tengo idea. Pero seguro el Explorador Rocky tiene un plan increíble. Ahora, no quiero problemas, pero voy a necesitar ese bolso. Oh, no, no lo hagas. Tranquila. ¡Explorador Rocky! ¡Oh! ¡Lo está abrazando! ¡No! ¡Lo está apretando! ¿Estás seguro que no necesitas nuestra ayuda, Explorador Rocky? No. Lo tengo todo bajo control. ¡Ajá! ¡Atrápenlo! ¡Mi bolso! ¡Piu! Está bien. Se está poniendo un poco apretado. Hora de salir de aquí. Vuelvo en un segundo, Exploradores Junior. ¡Oh! ¡Explorador Rocky! ¡Ay, no! ¡Explorador Rocky! ¡Ah! ¡Explorador Rocky! ¿Estás bien? Claro que sí. Eso fue asombroso. ¿Pero no le tuviste miedo al anaconda, Explorador Rocky? ¡Es enorme! No había por qué asustarse. Las anacondas no lastiman a las personas. Ella solo se estaba defendiendo. El Explorador Rocky tiene razón. Nosotros entramos en su hogar. Bueno, aprendí la lección. ¿No acercarte ni provocar a una anaconda cuando veas una? Siempre revisa un árbol antes de treparlo. Nunca se sabe qué puede vivir ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya llegamos. ¡Guau! Dinos a dónde lleva este río, Jane. Mmm, no estoy segura. Ah, amigas, miren. ¿Un lagarto rosa? Pero los lagartos no son rosas. ¿Será que está enfermo? ¿Qué tal si tiene fiebre? No saquemos ese tipo de conclusiones, Leo. Tienes razón. Orn, sonríe. Te envié su foto, Katie. ¿Puedes investigar más sobre él? Ya lo estoy buscando. Oh, no es un lagarto común. Es un camaleón pantera. Los camaleones pantera pueden cambiar el color de su piel. Pueden mezclarse con su entorno para camuflarse. Pero los camaleones cambian de color sobre todo para reflejar su estado de ánimo, comunicarse con otros camaleones y calentarse o enfriarse. Oh, entonces no está enfermo después de todo. Solo cambió su color a rosa. Sí. Los camaleones pantera prefieren vivir solos y pueden volverse agresivos con otros camaleones que invaden su hogar. Los machos adquieren colores más vivos cuando compiten con otros machos. Miren, otro camaleón. Ambos quieren el mismo árbol. Pero hay suficientes árboles. Y si organizamos una competición amistosa entre ellos, el que gane se queda con el árbol justamente, sin peleas. Primera ronda. El camaleón que más cambie de color en un minuto gana. Que el mejor camaleón gane. Dos, uno, ¡se acabó! Y el ganador de la primera ronda es el ro... no, el camaleón rojo. ¡Sí! Ah, está bien. Ganaremos la siguiente ronda. Pero, ¿qué sigue? Veamos. Según mis investigaciones, los camaleones tienen ojos que pueden moverse en dos direcciones al mismo tiempo. Mmm, fascinante. También tienen lenguas muy pegajosas. Las lenguas pueden ser dos veces más largas que su cuerpo cuando las estiran para atrapar insectos. ¡Genial! Eso me da una idea fantástica para la otra ronda. Bunda, el primer camaleón que atrapa esta araña con su larga y pegajosa lengua gana. Tres, dos, uno, ¡ahora! Vengan a buscarla. ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Está ahí mismo! ¡Ya casi! ¡Está cerca! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Están peleando de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Vamos al ornitorrinco! ¡Exploradores Junior al rescate! ¡Ornitorrinco activado! ¡Oh, no! ¡Dividámonos! Katie, Hero, ustedes vayan tras el camaleón rojo. Jane, Sum y yo seguiremos al azul. ¡Entendido! ¡Jetpack activado! ¡Hagámoslo! ¡Vamos por ti! Solo un poco más cerca. ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! ¿Y ustedes qué están haciendo? Intentamos rescatar a un camaleón pantera que cayó al río. ¡Oh, cielos! No son conocidos por ser fuertes nadadores. Sí, los camaleones panteras son grandes trepadores. Tienen grandes uñas en sus patas delanteras y traseras. Así como también una cola prensil que les ayuda a agarrarse de las ramas. Confío en que ustedes salvarán al camaleón. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Adelante! El camaleón rojo tiene que estar en algún lugar de por aquí. ¿Lo ves, Hero? ¡Espérame, Hero! ¡Qué extraño! Hemos seguido el río hasta el final, pero ¿dónde está el camaleón azul? Leo, ¿crees que podría haberse ahogado? Tranquila, debe estar bien. Lo encontraremos. Sé que lo haremos. ¡Oh, buen trabajo, Hero! ¡Aquí estás! Ahora estás a salvo. Hay algo de madera flotando allá. Vamos a ver si está ahí. ¡Hola, chicos! ¡Miren a quién encontramos! ¡Bienvenido! ¿Encontraron el camaleón azul? No, pero tiene que estar por aquí cerca. ¡Sigamos buscando! Entendido, Leo. ¡Lo encontré! ¡Oh, no! ¡Falsa alarma! Está bien. ¡Sigamos intentando! ¿Qué pasa? ¿Intentas decirnos algo? ¡Está por allá! ¡El camaleón rojo encontró a su compañero! ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¿Saben? Los camaleones se vuelven más oscuros cuando están estresados. ¡Aww! ¡Ya está! ¡Hogar dulce hogar! ¡Ahora son amigos! ¡No más peleas! ¡Suscríbete y dale a Me Gusta! ¡Ahora! ¡Ahora son amigos! ¡Ahora son amigos!